Un día domingo yo te vi Caminabas por ahí, oh sí Y en silencio te seguí Y me enamoré de ti, oh sí Y por mirarme con dulzura, oh sí Yo te seguí, oh sí Eres un amor, eres un amor Eres un amor, eres un amor Oh sí, qué pasó Eres un milagro, eres un milagro Solo al mirarte me enruje Oh sí, qué pasó Hey, hey, yeah Un día domingo yo te vi Caminabas por ahí, oh sí Y en silencio te seguí Y me enamoré de ti, oh sí Y por mirarme con dulzura, oh sí Yo te seguí, oh sí Eres un amor, eres un amor Eres un amor, eres un amor Eres un amor, eres un amor Y en silencio te seguí Ay, ay, yeah Y en silencio te seguí Y en silencio te seguí Gracias.